La protonterapia es una técnica de radioterapia externa, que es una técnica muy sofisticada de radiación. Normalmente la radioterapia externa se efectúa con energías de los fotones o de los electrones y utilizando la energía de los protones podemos conformar mejor la dosis de radiación en el volumen que tenemos que irradiar. Principalmente, gracias a esta técnica, se reducen las dosis que se dan en los órganos sanos y en los órganos críticos. Entonces tenemos dos tipos de aproximación. Una sería para los adultos, en los cuales podemos aumentar la dosis a un tumor para poder tener un mejor control. Y en pediatría sería poder mantener los niveles actuales de radiación de los tumores y disminuir las complicaciones al reducir las dosis en los otros órganos. Creo que es una apuesta muy grande, muy fuerte, es un challenge, un desafío. Esta máquina en particular es de la última generación. Entonces estamos trayendo ya no solo la protonterapia, sino que la última generación de protones. Y tenemos la intención de seguir desarrollando cosas. Va a haber una componente de investigación. Esa investigación va a tener clínica, va a tener radiobiología y va a tener una componente técnica. Estamos viendo resultados que muestran que el hecho de que podamos concentrar la radiación, el hecho de que haya una pequeña diferencia biológica, está ayudando a lo que realmente todos tenemos una gran esperanza en este momento, que es inmunoterapia. Hasta ahora los pacientes que tenían este tipo de tumores en los que las indicaciones están establecidas, se enviaban a centros europeos donde estaba disponible esta técnica de radiación. En Europa actualmente hay 28 centros que están funcionando. En nuestro centro es el primer centro que se abre en España. Y implica la ventaja de que los pacientes del país se puedan irradiar y se puedan beneficiar con esta técnica. Que hasta ahora eran pacientes que se tenían que desplazar al extranjero para poder irradiarse con protones. Los protones son una herramienta más. Entonces está integrada entre todas las herramientas contra el cáncer. En particular en radioterapia nos gusta integrar todas las técnicas que existen. El tratamiento del cáncer es multidisciplinario y con todos los factores. Está la cirugía, está la quimio, está la inmunología y trabajamos en conjunto con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!